Bienvenidos a la Semana Gran Colombiana Primera versión Medellín Octava versión Bogotá Hola familia Gran Colombiana de toda Colombia, CSUS y CEDESA Queremos contarles que se acerca la octava Semana Gran Colombiana cuyo tema central será I Love Colombia Aquí podrán encontrar múltiples actividades Si te encuentras en Bogotá o en sus alrededores invitamos a la inauguración de la octava Semana Gran Colombiana que tendrá lugar en la plazoleta central del campus principal el día 13 de octubre en dos funciones a la 1 y a las 6 de la tarde donde rendiremos un especial homenaje a las regiones de Colombia acompañadas de una magnífica puesta en escena La programación la encontrarás en la página de internet de nuestra universidad www.poly.edu.co y en nuestras redes sociales y si estás en Medellín no te lo pierdas tenemos actividades y conferencias de tu interés Pero si no eres de Bogotá no te preocupes puedes ver las diferentes conferencias que se presentan en el auditorio Jaime Miquel se envía streaming a través del link que aparece en pantalla Recuerda que todos somos una gran familia y en esta octava Semana Gran Colombiana I Love Colombia I Love Poli Yo soy Politécnico Gran Colombiano Como no te preocupes Alegrino Keep Nefem Gracias.